Día 1, volviendo a los 2000, rememorando clásicos como este de Andy Luca. Y decirte que hay corazones que no llen de la tormenta Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a la nube, tapan las estrellas Estrellas que solo me quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historia Historia que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto lo que yo Por ella moría, eso bien lo salve Dios Día 2, rememorando clásicos de los 2000 como este Que nadie calle tu verdad Que nadie te abogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Portando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas De vivir Que nadie calle tu verdad Día 3, volviendo a los 2000 para rememorar clásicos como este Antonio Loco Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Que un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Día 4, volviendo a los 2000 para rememorar clásicos como este de Manuel Carrasco Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como loca y extrañarte Ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte